Bueno, don Juanito, usted por lo que veo está bien hallado con el niño. Sí, como que si fuera mi hijo, ¿ves? Le tiene mucho cariño. Lo quiero mucho. Yo vi el día que se fue doña Maribel, se quedó triste don Juanito porque se llevaron al niño. Sí, pues porque en verdad, desde pequeñito lo conozco yo a él, ¿ves? Sí, entonces estoy bien hallado con él y él conmigo. Sí, pues. Así es. Bueno, miren ahí está leyendo el diario. Estáis mirando el chavo, ¿no? ¿Eso lo entretiene a ella Maribel? Sí, eso lo entretiene ahí viendo el diario. Bueno, pues entonces le quiero comentar, doña Maribel, que quiero que salude a otra familia. Quiero que salude ahí, saluditos para ellos, a nuestro amigo Marcos Barrera y a Norma, que ella es esposa. Así que saludos, hermano Marcos. Mucho gusto, muy buenos días, hermano Marcos Barrera y su esposa Norma. Muchas gracias porque ustedes también nos tienen aprecio y porque ustedes también están colaborando por la causa de la salud de Juan David. Muchas gracias, yo les bendiga, les agradezco bastante. Pues, fíjense que él es mexicano. Es de México, Juanito. Salude a todos los mexicanos. Ah, pues. Salude para todos los mexicanos que me han ayudado y muchas gracias, muchas gracias. Les doy saludos y les agradezco por los que ayudan. Muchas gracias. Así que don Marcos, saluditos ahí, ellos son de México, Juan. Y ahora la esposa que es doña Norma, ella es salvadoreña. Ahora salude a los salvadoreños. Sí, con mucho gusto para todos nuestros hermanos y hermanas salvadoreños. Dios, muchas gracias, que Dios les bendiga. Bueno, yo siempre tomo a todas las personas de todo el país como mi familia. Dios les bendiga. Muchas gracias. Pues, imagínense usted al ver el video de don Marcos y su esposa en el sofá. Yo no sé dónde. Y dijeron, mira, Marcos. Le haber dicho. Que a veces son las mujeres las que, los hombres a veces son un poquito más duritos. Bueno, todos, ¿verdad? Pero me he dado cuenta y hay personas que a veces nos dicen. Ay, don Pablo, yo quiero ayudar, pero bueno, voy a contar un secreto. En una ocasión me ha sido una doñita muy linda. Espero Dios se encuentre bien. Ya no supimos más de ella. Yo quiero ayudar. Le decía a mi esposa. Pero, lo hago en escondida de mi esposa. Porque mi esposo me regaña. Él me dice, no ayudes. De todas maneras la gente no agradece. Dice que le decía el esposo. Entonces, yo no quiero que mencione mi nombre. Decía ella, ¿verdad? Porque, no, debe ser que mi esposa se entere. Y vamos, me puede regañar y puede haber problemas. Entonces, Dios sabe lo que yo estoy haciendo. Mira, qué linda. Pero, no sé qué pasó. Se desapareció de ahí en el Facebook. Y Maris le escribe. No responde. No sé si está enferma o tuvo algún problema. No sabemos cómo esté. Pero esperamos en Dios que ella vea este video. Y se reporte ahí. No por ninguna ayuda, sino porque queremos saber cómo está ella. Es una linda persona. Y, pues, sale por esto. Imagínense. Doña Norma. Mira, Marcos. Doña Maribel necesita ayuda. Y ahí diría, don Marcos. Bueno, pues, mandémosle. Sus 100 dólares. Como quien dice, los dos se pusieron de acuerdo. Y ahí sí no hay problema. Es cierto. Porque los dos están de acuerdo. Y, pues, es un gusto saludarles y mencionar su nombre, ¿verdad? Porque ellos son como, imagino que son una pareja, igual que Pablo y Mari. Sí, pues. Que yo con Mari, cuando Mari va a hacer algo, me cuenta. Mi amor, fíjate, ¿qué piensas tú de esto? Ah, está bueno, le digo yo. Y si no, mi amor, fíjate que yo hice esto y esto. Ah, qué bueno. Entonces, pero como lastimosamente, no todos, ¿verdad? Tienen esa dicha. Así que, muchas gracias, hermana Norma. Gracias, don Marcos. Que Dios les bendiga. A todos los mexicanos, a todos los salvadoreños, a todos los chapines, y a todas las personas del mundo que mandan sus ayudas. A todos los dominicanos, a los de Puerto Rico, que tenemos muchas personas de Puerto Rico también que ayudan. Y pues fíjense que ella le mandó 770 quetzales, que también es para que usted ayude a su niño. Papá. 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 Saluda. Papá. Así que, doña Maribel, mire, cuente acá también. Ocho, cien. No, también tiene que dar treinta de tortillas. Treinta. Ay, doña Maribel. Bueno, doña Maribel. Me doy su camino. No, hombre, tranquila, no tengo pena. Este, gracias entonces, a todas estas lindas personas que, que me pidieron venir, como dicen, más de emergencia. Sí, pues. Y aquí estoy porque, de lo contrario, hubiera amanecido en chamarrada en mi cama. Voy hasta que me dé la gana. Sí, pues. Pero no, dije, voy a madrugar, porque, no sé, a lo mejor, doña Maribel no ha podido comprar sus pastillas para el niño. Y, entre menos la compren, él se puede empeorar. Sí. Entonces, entre más rápido, pues, mucho mejor. Así que, hermana Ana Dono, muchas gracias por los novecientos setenta y cinco. Y, hermano Marcos Barrera. Y, a su esposa Norma. Muchas gracias por estos setecientos setenta quetzales. Y, pues, ya con eso ajustó, doña Maribel, promedio como de mil setecientos cincuenta. No, mil, sí. Mil setecientos cincuenta. Doña Maribel ya completó, entonces, para el examen. ¿O qué piensa hacer? Pues, fíjese, don Pablo, que, eh, ¿qué le diré? Tendría que comprarle sus pastillas de seiscientos para la, para el, la lastripis. Lo que le, no ha podido comprar. Ajá. Y, el resto lo puede guardar para volver a ajustar para el examen. Porque, de aquí, si agarro setecientos, me queda, si agarro seiscientos, me queda. Ajá. Mil ciento cincuenta. Sí. O que le queden mil, mil cabalos. Porque, como de todas maneras, usted tiene que ir a comprar, tiene que gastar pasaje y todo eso. Ajá. Pero que le queden mil ahí en caja, guardaditas. Ajá. Que, alguien más, ¿verdad? Ojalá Dios quiera. Alguien más, le mande ahí uno sus cincuenta dólares, o sus cien dólares, para que usted, pues, complete. Sí. Y haga el examen de Juan David. Así que, me da mucho gusto, me siento muy contento, porque. Imagínese, es una gran bendición esto. Sí, papá, muchas gracias. Yo también le agradezco a todas esas personas que me están apoyando. Que Dios les bendiga, Dios les multiplique, por estos favores que me están haciendo. Porque son unos favores, ahí sí que incomparados, es uno para lo que es comer o algo que puede esperar más. Pero para la medicina, pues, es algo que yo no tengo que apreciar, ¿verdad? Porque, si no, él ahí se estanca o se le empeora. Pero gracias a Dios, ha estado estable, eh, con su medicamento que tiene y con el que le voy a seguir comprando. Sí, muchas gracias. Bueno, pues, entonces, eh, para mí fue un gusto, a Maribel, estar acá. Eh, él como se mira de guapa, ahí a lo cual es horrible. Sí, él está muy bien. Ah, pero ni el sello de eficiencia energética le ha querido quitar. No, porque si se lo pico le queda una manchita que no me va a quitar. No, porque qué bien. A ver, les voy a comentar un secreto, espero que doña Maribel no me regañe, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿cuándo fue que venimos a Santiago? Y le dice doña Maribel a Sara, su hija, anda a echar esto a la refri, le dijo. Y me causó risa cuando vi los gestos que le hizo Sara a doña Maribel. No. Y eso me da a entender que doña Maribel cuida mucho sus cosas porque... Díganle sin pena qué es lo que Sara dijo. Sí, la verdad es que yo le dije que viniera a agarrar algo y dijo, no, me dijo, que es vos, me dijo. Que yo la regaño. Y de veras yo trato de cuidarla. Miren, don Pablo, que ahí andamos. Ahorita le puse una cava de coco acá, miren. Y hierito. Y ahí. Pero me gusta pues mantenerla un poquito limpia, su papá ya del neve, los hieritos. Y le digo yo, hay que tratarla con cuidado porque sea buena. ¿Verdad? Entonces yo le inculco a ella de que las cosas se cuidan, aunque uno no las haya copado, aún más hay que cuidarlas. ¿Verdad, sí, don Pablo? Ah, pero lo que me sacó risa es que hizo. No, que vaya, ¿por qué va? Y digo doña Maribel, que quiso ahora entender ahí, que vaya yo a meterlo yo misma a la refri, porque dice que yo mucho hablo. O sea, ¿a qué le tiene miedo? O sea, de que... Abrirle el toque, le da pena. Tal vez no es que usted sea así, que no quiera que la abra. No, lo que pasa es que usted es cuidadoso. Sí, es que al despegar hielo, tiene que tener uno cuidado porque si no se rompe el tríceps. Exacto. Entonces yo a ella le explico eso, ajá. Así es. Bueno, pues qué bonita Sara, ¿verdad? Sí. Así es que amigos, muchas gracias ahí entonces por estar acá con esta linda familia. Y bueno, hoy se hubiera comido mi tortilla con queso, que me impresionó. Ah, bueno. Y yo te diga ya a la persona que mandó a regalarle su refri también. Bueno, yo por cierto no me acuerdo. Sí, fue de Mara Reina y de Mara Sandra. Reina y Sandra, mil, yo me sé que no se iba a cortar. Ah, bueno, pues saluditos a Dan Paz Allá. Y pues nos vemos ahí el día de mañana, si yo lo permite, o pasado mañana. Así que me dio el congusto para mí haberle hecho entrega de su dinerito y echarle mano. Muchas gracias, le agradezco mucho. Así que un buenito. Bueno, como Pablo. Despídese ahí a sus amigos. Gracias, que se vino tempranito. Y tomar coco, buena mañana. Ajá, no hace mal día, güeyo. Gracias. Claro. Es bueno para mí. Así. Y eso sí es cierto. Es bueno para mí. Vamos a tomar café con leche. También pues. Así que adiós amigos, hasta la próxima.